Música Conocer la Capilla Sixtina sin tener que viajar hasta el Vaticano pareciera pensar en un imposible, pero ahora quienes viven en Nuevo León o visitan el Estado pueden hacerlo gracias a la primer y única réplica en el mundo que se ha instalado y abrió sus puertas este Domingo de Ramos en la explanada de los héroes frente a Palacio de Gobierno Es la primera vez en la historia que la Santa Sede permite que se haga una reproducción pues en el mundo no hubo ni hay otra igual o similar Yo estoy maravillado que hoy, día Domingo de Ramos es cuando se abre al público, precisamente en vacaciones precisamente en Semana y Pascua cuando la gente está esperando salir en familia La cercanía de México y el Vaticano fue la llave que abrió la puerta para que se permitiera la recreación de esta estructura arquitectónica en donde el arte de Miguel Ángel puede ser admirado gracias a la réplica exacta pues la estructura se realizó con las mismas dimensiones que la original y fue hecha por mexicanos Creo que fue una experiencia muy bonita ya que el hecho de que estuviera replicada por mexicanos es algo que es un orgullo para nosotros Al ingresar al recinto, los visitantes podrán hacer un viaje en el tiempo y conocer cómo fue que el escultor recibió la invitación para crear las pinturas a pesar de que él no era pintor Desde que tú entras por la primera puerta te van platicando, te van contando toda la historia que se llevó cómo se llevó a cabo la realización de la Capilla Sixtina en Italia después cruzas una segunda puerta y ahí es donde tú puedes ver todas las obras que conforman esta capilla me pareció increíble, la verdad yo sigo muy emocionada El objetivo del gobierno es que quienes no tengan la posibilidad de viajar hasta el Vaticano puedan conocerla sin tener que pagar un solo peso La oportunidad de acercarte a la cultura, al arte de una forma gratuita conocer una obra que probablemente no llegue a conocer en persona te conmueve Me quedé asombrado la verdad la réplica de cómo se ha hecho el trabajo prácticamente me sentí en el Vaticano El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo gestionó la estancia de la exhibición que permanecerá hasta el 16 de junio y abrirá sus puertas diariamente de 10 de la mañana a 6.20 de la tarde Para obtener los accesos basta con ingresar a la página SixtinaenMéxico.com y elegir el horario deseado Serán 60 días los que permanecerá la exhibición de esta réplica de la Capilla Sixtina aquí en la ciudad de Monterrey con imágenes de Santiago Espinoza para Canal 28 Maricruz Gutiérrez